Iye, ie, 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 solito, pobrecito, nunca sales, eh, nunca vales, nunca vales Van de calle, nunca salen, pa' mi estos nunca valen, tú y yo no somos iguales, conmigo no te incompares, eh, no te incompares, no te incompares Si tú para mí nunca vales, si tú has sido envidioso, hablan, hablan, hablan por las redes, en la calle, videofotos, hablan, hablan, hablan por las redes, en la calle, videofotos Ah, ie, 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 mi madre por te sigo luchando, eh, sigo luchando, madre por te sigo sufriendo Cuando me levanto por la mañana, video, mi madre con tita, te lo juro, tú me piste siempre pa' correcta, correcta, eh, ie, 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 ie Las dudas suben en su voz, siempre vivo de lo que canto De lo que canto De lo que canto Van de calle, nunca salen Y nunca salen, pa' mí estos nunca valen Nunca valen, tú para mí nunca sales Nunca valen, conmigo no te compares Van de calle, nunca salen Pa' mí estos nunca valen Tú y yo no somos iguales, conmigo no te compares No te compares No te compares Si tu para mí nunca vales Si tu para mí nunca salen Questa te bella Tengo que algo que sea Tengo que hacer en su vida Pero yo no soy iguales, conmigo no te compares No te compares No te compares No te compares Van de calle, nunca salen Pa' mí estos nunca valen Tú y yo no somos iguales, conmigo no te compares 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 Y no llores Y yeh 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 Y yeh